Y así suena, descarga tropical, si señor Allí en la cumbre del cerro, donde está la serranía Está situado mi pueblo, orgullo del alma mía Eres lindo Amatepe, y que hermosas tus montañas Pero más lindo te ves, con tu iglesia campirana Pero más lindo te ves, con tu iglesia campirana Quisiera decirte adiós, pero sé que volveré A donde quieras que voy, te recuerdo Amatepe A donde quieras que voy, te recuerdo Amatepe Y así se baila, en las tierras frías de Amatepe Amigo, Alfredo Vence Son tus mujeres preciosas, tus hombres de corazón Haceré mi tierra hermosa, como jazmín en botón Que adornan las bugambilias, con su brillante color Como se ven encendidas, cuando las alumbra el sol Como se ven encendidas, cuando las alumbra el sol Quisiera decirte adiós, pero sé que volveré A donde quieras que voy, te recuerdo Amatepe A donde quieras que voy, te recuerdo Amatepe 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 agrícola, ganadera, artesanal y del café Amatepec 2019, es el acontecimiento anual que durante tres días ganaderos, artesanos y productores agrícolas se dan cita para exponer, establecer contactos directos, generar negocios, obtener nuevas tecnologías, ampliar sus conocimientos, completar proyectos y encontrar las herramientas necesarias para hacer más rentable su actividad. Pedimos a todos los presentes adoptar la postura correcta y guardar el debido respeto para llevar a cabo los honores correspondientes a nuestro lado local. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Música 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 En Amatepec es posible tocar las nubes, vivir entre ellas, conviccártelas, respirarlas. Amatepec es un imenso jardín con olor a café y sabor a pan recién hormiado. A continuación haré mención de las autoridades que el día de hoy nos honran con su presencia. Ciudadano José Félix Gallegos Fernández, presidente constitucional de nuestro municipio de Amatepec. Ciudadana Blancanorma Vargas Ríos, síndico procurador municipal. Ciudadano Constantino Ávila Sánchez, primer regidor. Maestra Yanet Arce Benítez, segundo regidor. Ciudadano Diego Armando Hernández Aguilar, tercer regidor. Ciudadana María de Lourdes Casillas Vences, cuarto regidor. Profesor Misael Navarrete Vivero, quinto regidor. Ciudadana Leonila Arellano Campuzano, sexto regidor. Licenciada Raúl Rodríguez Pérez, séptimo regidor. Profesora Ana María Ollar Pinzón, o cabo regidor. Ciudadana, perdón, Ciudadana Misael Bernalbénces, noveno regidor. Nos complace con su presencia, la señora María Teresa Valadez Sánchez, presidenta del sistema DIRT Municipal. También se encuentra con nosotros, la licenciada Guillermina Casique Vences, directora general pecuaria de CEDAGA. Maestra Ivette Bernard Casique, diputada de la Legislatura del Estado de México. Licenciado Alexandre Rivera Jaimes, presidente de la Asociación de Madera en el Estado de México. Ingeniero Marco Antonio Díaz Juárez, delegado de CEDAGA, región de Júpico. Ingeniero Miguel Ángel Romero Morales, delegado de Pro Bosque. Agradecemos, como siempre, la presencia del parroco de esta parroquia de Amatepec, José Marcos Almenta. Amatepec, está enclavado al suroeste de esta vasta región de tierra caliente en el Estado de México. Es una gran finca productora de café. En este momento, el ingeniero Fernando Palacios Salinas, director de desarrollo agropecuario, viene ante nosotros con unas palabras de bienvenida. La ganadería no es un jodio, debe ser manejada como una empresa. Buenas tardes a todos los presentes. A nombre de la administración 2019-2021, que encabeza nuestro presidente, el ciudadano José Félix Gallegos Hernández, es para mí un honor dar la más cordial bienvenida a todos los ganaderos, cafeticultores y demás personas que hoy nos honran con su presencia. A la cuarta expoferia agrícola, ganadera, artesanal y del café 2019, a exponer sus productos. Por tal motivo, nos reunimos aquí porque nos une la amistad, la solidaridad y el compromiso, pero sobre todo el deseo de compartir este evento con todos ustedes, dado que estas tradiciones las queremos ver por mucho más tiempo. Pues lo que se quiere es que en el sur del Estado de México exista café, ganado de buena calidad, para mejorar las razas en cada una de nuestras comunidades. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros el ingeniero Jorge Luis Sotelo Ugalde, jefe del distrito de Sader, en la región tecuita. Allá en la cubre del cerro, por Entre la Serranía, está situado mi pueblo, orgullo del alma mía, eres y lindo a Martepec, y hermosas son tus montañas, pero más lindo te ves con tu iglesia campirana. En este momento, el ciudadano José Félix Gallegos Hernández, presidente municipal de nuestro municipio, le hará un mensaje alusivo a este día. Muy buenas tardes, señoras y señores. Quiero agradecer primeramente a quienes hacen posible este gran evento, y me refiero a los señores ganaderos. Señores ganaderos, bien lo saben, que sin ustedes, sin su participación, sin su colaboración, y sobre todo, si no tuvieran las ganas de estar aquí, no se llevarían a cabo estos eventos. Muchas gracias, señores ganaderos. Vamos a darles un fuerte aplauso a los señores ganaderos. Aquí se ve, con su esfuerzo, se ve los deseos de que nuestra gente pueda ser beneficiada. Por eso, ni más, de verdad, sincero reconocimiento a las personas que se dedican a la ganadería, a pesar de cómo estén los tiempos, siempre están aquí. Para mí, es de mucho orgullo poder decirles que su servidor, que nuevamente estará presidiendo, pues, el municipio, le dará continuidad a estas hechos. Tres, las tres de aquí de nuestro municipio, se llevarán a cabo, sin duda alguna. La de Palmar Chico, por supuesto esta, y el salir de Palmarillos. Pues, agradecer también, como siempre, a mi esposa, que, la verdad, una compañera como ella, es difícil de encontrar en la vida. Tere, de verdad, mi más profundo agradecimiento por todo el beneficio que se les ha dado a las familias amatopequenses. Gracias, de verdad. A ti y a Palmar Chico. Después, agradecer, de verdad, sinceramente, a quien ustedes ya conocen, es muy bien conocida por todos ustedes, que me refiero a la señora Guillermina Cacique Benches, que esta vez nos visita como directora, directora pecuaria de todo el Estado de México. Decirlo es fácil, pero llegar ahí cuesta mucho. De verdad, felicidades, licenciada, por su nueva encomienda, y sobre todo, agradecerle, agradecerle el que no se ha olvidado a su gente, y sé que el apoyo que nos está brindando este año, lo seguirá haciendo en los próximos dos años. Muchas gracias por su presencia, es muy importante. Agradecerle, agradecerle también a, ya por ustedes también muy bien conocida, a la diputada, su hija, a la doctora, y ver, y ver, Bernal Cacique, que como todos los años nos ha acompañado. De verdad, démosles un fuerte aplauso a ambas. Pues, asimismo, a quien representa, viene representando al licenciado Edgar Consuelo, y me refiero... Es de por vos que usted, ¿verdad? Al ingeniero Miguel Ángel Romero Morales, que, pues, viene en representación del licenciado Edgar, y esta a su vez del señor gobernador. Bienvenido a este su municipio. Para él no lo conocíamos, pero bueno, ya tenemos el gusto de conocerlo, y le refiero al ingeniero Jorge Luis Sotelo Jugalde, jefe de distrito del Sáber Tejupico. Bienvenido, ingeniero. Gracias. 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 Al presidente de razas puras, que ya se le extrañaba, se nos hizo largo el tiempo, me refiero a Alex, presidente de razas puras. Alex, muchísimas gracias por tu presencia. Igual, me voy a escuchar muy reiterativo, pero es uno de los principales organizadores de esta exoferia, o de las exoferias, de las exoferias que se llevan a cabo en nuestro municipio. Bienvenido, Alex. Casi siempre se me olvida, pero quiero decirlo. Quiero agradecer, de verdad, un agradecimiento sincero, profundo, mucho aprecio para ellos también, y me refiero a quienes representan a los medios de comunicación, muchísimas gracias por estar aquí. Y no se olviden de darle realce a esta exoferia, señores de los medios de comunicación, bienvenidos a su casa. Pues también, también quiero, por qué no decirlo, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a la señora síndico, a la nueva planilla de regidores, a quienes representarán, junto con su servidor, el gobierno municipal. Pues aquí ya lo mencionaron, pero quiero pedir un fuerte aplauso para ellos que tienen un gran trabajo por delante y quienes van a representar a los medios de comunicación. Pues miren, yo voy a ser muy breve en mi mensaje. Yo quisiera pedirles, pedirles de una manera, quizás con sutileza, con amabilidad, que no dejemos que se mueran, que hagamos de estas exoferias una tradición, que no dejemos que se mueran, porque la verdad es que desde los tres años pasados a la fecha, hemos beneficiado a mucha gente que no le habíamos dado oportunidad de que tuviera ese beneficio. Por supuesto que esto se lo debemos a nuestros gobernadores, al señor gobernador actual, Alfredo del Mazo Maza, quien desde aquí, a quien desde aquí le mandamos un cordial saludo y pues reiteramos nuevamente las gracias por ese apoyo tan grande que nos da año con año y que yo creo que lo va a seguir haciendo. Pues desde aquí le mandamos un aplauso por parte de ustedes, porque hemos sido obligados y vienen muy buenas fotos para nosotros. Es decir, que no les quito la menor duda. Bueno, pues les decía yo, agradecer también a toda la gente, a esos ganaderos que vieron exponer pues sus animalitos aquí, a la gente que se dedica, a los cafeicultores me refiero, gente que se dedica al cultivo de café. Estoy viendo un dato aquí que es muy importante. decirles que aquí nuestro municipio tiene aproximadamente mil familias que se dedican al cultivo de café. Quizás no le hemos dado la discusión correcta, no hemos resaltado que nosotros producimos uno de los mejores, uno del mejor café que se pueda decir, que lo producimos aquí. Y de verdad, señores que se dedican al café, ahí quisiera yo pedirle a la gente del gobierno del estado, por ejemplo, que se lleve a cabo un evento por ahí, me refiero que es regional. Quisiera pedirles ahí, diputada, licenciada, que después del gobierno del estado, que le dieran el beneficio a un municipio que se dedique a producir café. Y por qué no decirlo, que nos den la oportunidad aquí a la gente, a los omatepequenses, de que se haga ese evento aquí. Yo por mi parte puedo decirles que con gusto, con mucho gusto, nosotros pudiéramos ser los anfitriones el próximo evento de ese tan importante evento del café regional que se lleva en Acapulco. No menosprecio a nadie, pero bueno, yo creo que la oportunidad aquí debe dársela a la gente que lo produce. Los beneficios pudieran llegar muy puntualmente a esa gente que sí los necesita y que no se quedaran por ahí en el camino. Ojalá que pudieran darle por ahí nuestro recado al señor gobernador, porque es importante eso, el municipio que produce que se le den los beneficios al mismo. Gracias por escucharme, ojalá llegue por ahí este mensaje. Pues, agradecer nuevamente a todos, a todos y a todas por su presencia. Yo creo que les voy a acabar a leer el mensaje. Si por ahí se me pasa a mencionar a alguna persona, le ofrezco una disculpa. Quiero agradecer, por ahí estoy viendo al párrafo de nuestra iglesia, de aquí de la cabecera municipal. Señor, muchísimas gracias por su presencia. Espero que les diga después de esta expoferia, así como inicia, que termine, primero Dios. Agradezco también la presencia por ahí de mi amigo Edgar Rubí. Gracias, señoras, por tu estancia aquí. Es importante aquí la presencia de todos. Se me pasa por ahí agradecer también la presencia de Yair, de la UGOSET. Muchas gracias de ver a Yair por tu presencia. Sé que has ayudado a mucha gente por acá en el sur del estado y lo vas a seguir haciendo. Gracias, gracias de ver a Yair. Pues, sin más, me despido, no quiero aburrirles, pero sí reiterarles nuevamente las gracias y su presencia. Sé que el beneficio se seguirá dando a la gente que realmente lo necesita. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos que están en su casa. Gracias. 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 También nos hace el favor de acompañarnos el profesor Eliazaro Lascuara, presidente de la Unión Ganadera del Sur del Estado de México. Amatepec es historia, presente y futuro. Dentro de su cultura, una de las notas de un gusto que se compuso a nuestro pueblo. Y día de hoy, el módulo de cultura de aquí, de la cabecera municipal, bailará ante todos nosotros el gusto a Amatepec. Amatepec. Vamos a recibirnos con un fuerte aplauso. Me comentan que primero bailarán Pelea de Gallos de Aguascalientes. Amatepec. Vamos a recibirnos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, solicito a nuestras autoridades municipales, estatales y federales, pasen a la parte de abajo para llevar a cabo el corte del estónico laboral de la cuarta edición de la Expoferia Estónico Laboral. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres.